Bueno, yo los traigo a otro monumento que es un poco raro de visitar, pero bueno, les encajo mis preferencias a ustedes. Uno de mis monumentos preferidos es el monumento a un poeta ucraniano, Tara Shevchenko, y fue realizado en un material muy difícil de trabajar, que es propio de acá de la provincia de San Luis, que es el granito rojo dragón, que tiene una granulometría muy cerrada, el relieve me refiero, porque está compuesto en dos partes. La estatua propia del poeta Tara Shevchenko, que es de bronce, y el relieve, que es doble, está de las dos caras, con personajes del pueblo. Recordemos quién fue Tara Shevchenko, que sea brevemente. Ucrania considera a este poeta un héroe nacional, porque fue el que trató de imponer el ucraniano frente al ruso, a la lengua. Hay muchos países en el mundo que el patriotismo se ejerce a través de la palabra, de la lengua. Imagínense el imperio ruso queriendo imponer al ruso como idioma nacional, que sigue hoy la polémica, ahora mismo, en 2019, y el ucraniano a través de la obra de este poeta. Nuestra lengua castellana también es, de algún modo, una obra de un poeta, el cantar del Miosir, que se cristalizó en un libro. Si no, a lo mejor hablaríamos otra lengua derivada del latín, distinta del castellano. Bueno, no nos vayamos por la rama. Volvamos al monumento Tara Shevchenko. Fue diseñado por un escultor, que para los jóvenes también, para que conozcan un poco los problemas de la Guerra Fría que vivimos en el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban enfrentadas dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. De manera tal que el escultor, es ucraniano, Leo Moll, exiliado en Canadá, como el famoso escritor Alejandro Solzhenitsyn, ¿se acuerdan? Ruso que se refugia de la Unión Soviética, que se refugia también en Canadá. Entonces Leo Moll hace un canto a la libertad ucraniana, que en ese momento estaba sometido por la Unión Soviética, por el pueblo ruso. Por eso vemos personajes populares. Están todos los personajes. La madre, el obispo, el líder religioso, el líder caballero, el líder militar, el obrero industrial, el campesino, todos unidos luchando por su independencia del pueblo ucraniano. Es el único monumento que es representativo de la colectividad ucraniana en Argentina, que es muy importante la colectividad ucraniana en Argentina. No solo somos hijos de italianos y españoles, la colectividad ucraniana es muy grande. Y también tiene una grieta muy grande, sépanlo, porque en Ucrania también, en la Ucrania actual, está la grieta entre los prorrusos y los nacionalistas. Y en nuestro país, que recibimos mucha inmigración de Ucrania, recibimos dos corrientes inmigratorias importantes, que de algún modo también tienen que ver con las controversias de este monumento. Por un lado, una corriente cristiana, católica, o también minoritariamente ortodoxa, que va a ver en la Unión Soviética un imperio de sometimiento. ¿No es cierto? Que son los que, de algún modo, están representados, financiaron este monumento. Y que otro sector de los ucranianos, que son los judíos ucranianos, van a acusar a los cristianos ucranianos de haber colaborado con los nazis en la ocupación de Ucrania. De manera tal que también hay una grieta del ucraniano cristiano frente al judío ucraniano, que va a reivindicar a la Unión Soviética como una potencia liberadora frente a la opresión nazi. Entonces, en general, el judío ucraniano prefiere hablar ruso, el ucraniano cristiano ortodoxo va a reivindicar al ucraniano. Entonces, fíjense que, como frente a este magnífico monumento de Leo Moll, vemos también las gritas que hay en otros lugares del mundo. Me faltó decir algo muy importante, que es un homenaje a un querido amigo que falleció hace muy poco, que es el escultor que realmente ejecutó la tarea de la talla directa, que ustedes van a encontrar al lado izquierdo de este video, un reportaje importante a este escultor italiano, que los invito a que lo vean, que fue el que realmente ejecutó con toda su fuerza el relieve doble que ven a la derecha. Lo que les decía del escultor que realmente ejecutó este de doble relieve se llamaba Orio Dalporto, un escultor italiano que vivió en la Argentina hasta hace muy poco, que falleció. Orio Dalporto hizo toda la talla directa. Fíjense el trabajo sobre el granito rojo dragón, que es mucho más difícil de hacer la talla directa frente al mármol de Carrara o otras piedras como las que trabajó Fioravanti, que son más blandas. El granito tiene una granulometría muy cerrada. Ven los personajes populares de toda la familia ucraniana. Trabajo del magnífico escultor Orio Dalporto, que les decía que hubo una polémica hace unos años cuando ejecutó el monumento Alfonsín, que está en la Casa Rosada. Ustedes recordarán que decían si era parecido o si no era parecido Alfonsín. ¿No es cierto? Que está exhibido en la Casa Rosada. Orio Dalporto, defendiendo su obra, decía que había estado mal iluminada. Así que una escultura también es importante. La orientación en un monumento y la iluminación, si se trata de una escultura de interior. Según cómo la ilumines, igual que nosotros. Imagínense que vos tenés una primera cita en una pizzería iluminada con tubos florecentes. No tal el mismo charm que si estás en un restaurante con velas. ¿No es cierto? Entonces, la iluminación en el rostro, en la figura humana, también es importante. Y en la escultura, por supuesto que también. La luz es un insumo muy importante para un artista, para un pintor, para un escultor, para un cineasta, para un fotógrafo. Es casi diríamos que el principal insumo. Entonces, en este caso, la orientación ayuda mucho. Y bueno, la figura de Tarashevchenko es importante, ¿no? En bronce, la expresión. Tarashevchenko no hablé mucho, dije que era un poeta que reivindicó la lengua ucraniana. Pero me faltó decir que el origen de Tarashevchenko era de una familia de estado de servidumbre. Que es un estado casi de esclavitud que se vivía en el imperio ruso. Y él va a lograr superar la servidumbre porque su amo, digamos, su patrón, le va a ver virtudes en cuanto al arte y a la oratoria y a la escritura. Entonces, lo va a liberar de la servidumbre por los méritos que hizo él en su campo poético.